Dímelo corillos, bienvenidos a otro vídeo de Gabriel Punto Santos. Hoy tenemos uno para uno especial, para mí estos jugadores están construidos del mismo material, son más o menos bastante similares en su juego y pienso que va a ser una guerra entre estos dos. Aquí les tenemos a Migue, que lo han visto anteriormente, la linterna roja, no sé si se acuerdan en ese videíto con Benny y tenemos a Ilvo, que él juega conmigo en Puertorra, lo han visto en un montón de vídeos. Ahora bien, no sé si ustedes se han visto anteriormente en cancha, pero yo quiero saber qué tú piensas que puedes hacer para ganarle a él. Nada, yo lo poco que he visto es jugar un jugador que ataca en el canasto, saber para dónde mandarlo para sus debilidades y nada, que ganes más que la meta. Ahí estás, y tú Migue, dime algo. Defender papi, defender y jugar baloncesto. Estos dos jugadores son dos jugadores que defienden bien y saben meter la bola, así que siéntense y prepárense que esto va a ser un videazo, uno por encima, colmillemos el lente. Ok, tuvimos una conversación extensa. Ustedes saben, jueguitos para nueve, tienen un timeout cada uno y si hay dos fouls corridos, hay falta, hay falta, hay tiro libre. Es sencillo, la regla son para nueve puntos, de tres vale dos y de dos vale uno. Si él te da dos fouls corridos, se tira un tiro libre, pero si fallas el tiro libre, pierdes la posesión. Si tú tienes la bola y él le da y se te va un cuerpo de distancia, perdiste la posesión. Tapón, perdiste la posesión. Eso queda una posesión por jugada. Estamos listos. Hola, se los dije, estos juegan duro. Estos chamecos juegan duro y te la quití dos a cero. Ay, fea. Dos a cero. Buena güira. Está de dos. Buena güira. Está aquí tío. Cinco o dos. Uf, se escupió el aro. Buena yompa. Buena güira No puede ser No, 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 no Buen tiro, voy a llevar el primer jueguito, para mí este primer juego es importante. 8 a 5. Acabó, no, está buena, 8 a 5, ahora es que está bueno. Buena jumpa. 8 a 6. Empate. Acabó. 2 a 0. 4 a 0. Aprendió Gilding. 2 a 0. Aprendió Gilding. 2 a 0. Aprendió Gilding. Piso. 3 a 3. 2 a 0. Aprendió Gilding. 2 a 0. Aprendió Gilding. Escuchó la raspa que le dio a la bola ahí, le atocó y se metió como quiera, 5 a 4, de uno. Tiempo, 6 a 5, 6 a 5. Este juego iba a estar bueno, ahora está en Irving, apretar y sacar este juego, porque la serie está 1 a 0 al favor de Miguel, el juego está 6 a 5, y yo supe su primer time out, que comience la música de suspenso. 1 a 1, vamos a hacer el juego. 2 a 0, ahora sí que se puso bueno el juego, la serie está 1 a 1, nos fuimos a un juego 7. 2 a 0. Otro más. ¡Empezó! Bien. Oye, viste a este hombre calentar y cuando se calienta está difícil la cosa. Buena div. No, 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 no me meto en esto, porque la última vez que me metí en las cantas de jugada me salí con problemas. Faw, por mío, por mío. La pito, pito Faw. Esa es la de él. Dos de ella. Muerte súbita. Cuatro. Si calienta Miguel, las fichas cambian. Cuatro a dos. Tiene otro. Seis a dos. En cuestión de nada, este juego se fue de las manos. Esto puede que acabe de aquí. ¡Ey, Faw! ¡Uh! ¿Pito Faw? Acá ya tú pensaste que yo te vi, pues. Lo mismo. Claro, qué manera de frenar. Yo pienso que esa manera de frenar, como que... No sé. Usted me dice. ¡Diablo! Un ataque. Seis a tres. El juego está seis a tres. ¡Puta! ¡Diabla! Winning a tres. Aquí se puede acabar el juego. Está un ataque de que se acabe. Lo voy a utilizar. Le dio un pa' ahí. ¡Ya! Lomo, se acabó este juego. Dime algo. Para que tú estés diciendo bien, cabrón. Por eso no ganan ninguna apuesta. ¿A quién tú quieres jugar en contra? ¿Quién quieres jugar después? Papi, contra el que sea, baby. ¡Qué huele, compadre! ¡Qué huele, compadre! Y eso que ir a... Lo que hago es trabajar. Yo no estoy entrando a lo mismo. Yo mismo me pongo pa' esa pa' por el Torre. Ahí lo tienen, Corillo. Yo siempre salgo con mis rafagazos. No sé por qué. Yo quiero intentar darle un buen contenido. Les dejo esa asignación a ustedes. Mira, yo tengo... Este tiene un chamaco que yo quiero que traiga pa' acá. Daniel Rosado, Corillo. Yo siento que el más... 1v1 es el más complicado ahora mismo. A mí me gustaría ver a Daniel Rosado contra mí. Que para mí están construidos de la misma... Pero Daniel Rosado mío se distrae. Está bien, pero la estatura... Mira, Maki. Maki te gana a ti. Tú eres más alto que él. Vamos a darle. Yo juego contra Maki. No, pero no estoy diciendo que es que tú juegas contra Maki. Estoy diciendo que la estatura al final del día no importa. Contra aquí contra Maki, contra quien sea. Por mí me ganó a mí porque no significa que todo el mundo me gana, baby. A mí me gustaría verlo contra Daniel Rodríguez. Así que si lo estás viendo... Llegale pa' acá que... Rosado, Rosado. Rodríguez parece que es el tío. En verdad yo pensé que ese era el macho. Ese era el macho. Lo que pasa es que el brother tenía unos compromisos que papi se entiende. Pero yo creo que venga pa' acá y se pruebe conmigo. Así que... Vamos pa' encima. Dale like, comenta y suscríbete. No te olvides que en el lente siempre está... Call me. Ya, lo diste eso. No sé si lo he dicho anteriormente, pero quiero ampliar el roster de los uno para uno. Esta vez le voy a dar la oportunidad a Kevin Marrero. Para que lo conozcan un poquito, Kevin Marrero es un jugador de junco. Estudió en Cuellet y se grabó de Guayama, de Fontaine. Quedó campeón del Bossel Beard en el año 2020. Y nada, para mí es un tremendo jugador para poder marchar con este caballero que está aquí. Ahora bien, ¿tú tienes algo que decirle a Kevin Marrero? Papi, no. Lo conozco de toda la vida. Kevin Marrero, para los que no sepan, en uno de los equipos que yo estaba en Bautista de Cagua, cuando yo estaba en noveno. Él fue de estos jugadores que estaban en séptimo, que todavía no jugaban juvenil. Y papi, lo subieron a jugar. Así que se pueden imaginar, el brother tiene talento desde siempre. Y papi, tengo que guayar. Ya tú sabes, el hombre se ha mantenido jugando, así que me toca guayar. Vamos para encima y que gane el mejor. Ok, estamos arriba. Está tímido, está tímido. A él le gusta roncar y eso, pero ese es un primer videíto. Vamos a darle. Colmillo me está en el lente. Y vamos para encima. ¿Tú vas a hacerlo? Cada uno tiene un timeout por el juego. Pau. Pau. ¡Pau. ¡Ahh! 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 ¡Ehy! 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 ¡Qué intención! ¡Sígueme! ¡Buena! ¡Dale! ¡Que no quieras ir contra mí, Jame! ¡Ahh! 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 ¡Mira cabrona! 3 a 1 4 a 1 ¿Puedes de 3? Ya había de 3 ¿Puedes de 3? ¿Puedes de 3? ¿Puedes de 3? ¡No! ¡Ah! ¡Buena! ¡Dasa! ¡Esa es la que tengo que meterle! ¡Aaah! Fija muy duro 7 a 4 ¡Bueno! ¡¡處 cuatro! ¡Y por favor penetre! Las que valen, hombre, no hay las que valen. De dos. Es grande, ¿eh? Cinco. Seis. ¿La viste de uno? Sí, piso, piso. ¿La quieres de dos? Yo la quiero de dos. Seis. Es grande, ¿eh? ¿Cuántos times por dos son? ¿Cuántos? Uno por el juego. Uno por el juego. Por el juego. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!